En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar un Black Ops en Raspberry Pi 4 Ya estamos en el sitio web de esta aplicación Lo primero que nos muestran es un mini PC 649 euros Bueno, supongo que su interés también está en vender esto Pero nosotros nos vamos a ver la aplicación Aquí estamos viendo aún el mini PC Esto es la aplicación Esto sería una alternativa a Casa OS que hemos visto en vídeos anteriores Es una aplicación bastante reciente Por lo cual puede ir aún desarrollándose y ampliándose Aquí vemos que se puede instalar en una Raspberry Pi Y los requisitos simplemente es este comando para instalarlo Los requisitos son 2 acordes, 2 GB de RAM Y aquí nos muestra la tienda de la aplicación Estamos viendo que tiene bastantes complementos La tienda bastante completita Y esto es el G-Tab de esta aplicación Que nos dice que nos dice que para Raspberry Pi, Ubuntu y Debian Aquí hay un pequeño vídeo Bueno, lo puedes ir viendo tú después con detenimiento El link a todas estas páginas estará en la descripción Y el comando este también Aquí estamos viendo las aplicaciones Bien, he de decir que he tenido que cambiar el sistema operativo en más Raspberry Pi para que me funcionara He tenido que cambiar el sistema operativo en el sistema operativo en el sistema operativo en el sistema operativo en el sistema operativo He tenido que poner de 64 bits Y la nueva versión Que es con Debian 11 Esta versión 64 bits Con la anterior que yo tenía no me estaba funcionando esta aplicación Lo puedes probar Pero ya te digo, descárgate esto Y lo instalas de nuevo Bueno, ya estamos en la Raspberry Pi Aquí estamos viendo el NeoFetch Es un Debian 11 A-R-M-V-8 Y este es el comando para instalar la aplicación Ahora simplemente lo dejas y se va descargando Un poco de tranquilidad He de decirte que esto a mí me ha tardado unos 7 minutos Estaba trabajando con Wi-Fi O sea que supongo que Dependiendo de todo esto te puede tardar más o menos Yo aquí en el vídeo he recortado para no hacerte perder tanto tiempo Bien, ya casi está terminando Esta aplicación Igual que CasaOS Te instaba Docker O sea, no hace falta tenerlo instalado antes Un poco de paciencia Un poco de paciencia Podemos ir Podemos ir A la IP En mi caso a la IP Porque el otro no me ha funcionado Correcto Y ahí estamos en la aplicación Traducido a español Paraguas Nos creamos nuestra cuenta Ponemos un nombre Ponemos un password Creo que tiene que ser mínimo de 12 caracteres Y bien, ya está Ahora nos logueamos Y ya entramos dentro de la aplicación Aquí he ido cambiando los fondos Aquí están los ajustes Que podemos ver Amacenamiento A RAM A cuenta Podemos cambiar el nombre o password Bueno, se estaba usando el sistema Supongo que cuando tengamos más cosas Nos indica Aquí está el nombre El password Que lo podemos cambiar Acceso remoto Esto es para apagar desde aquí Para reiniciar Para ver los bugs Está bien poder ver los bugs Si tenemos algún error Podríamos verlo Bueno, esto es todo lo que ha hecho hasta ahora Esta es la versión actual Podemos chequear Por si hay una nueva Veo que no Y aquí abajo Tenemos la barra esta de navegación Claro y oscuro Y aquí para saber El home Que es el inicio Y la tienda de aplicaciones Y aquí podemos cambiar los fondos Antes tenía puesto este Ahí está Y aquí está la tienda de aplicaciones Desde aquí podemos ver Todas las aplicaciones que hay E instalar con un solo clic La que queramos Está bastante completita Está por apartados Vamos a instalar Esto Aquí también lo he recortado En el tiempo Me ha tardado unos 5 minutos Pues ya te digo Que todo lo estaba haciendo por wifi Aquí nos indica Otras aplicaciones Bueno, ya lo tenemos en marcha Ahí está Ya podemos ingresar Español Y creamos un usuario Con una contraseña Bien, desde aquí podríamos Crear monitores Y todo Pero bueno Ahora tampoco tengo nada aquí Vamos a cerrar esto Y aquí está toda la tienda Está bastante bien Está bastante bien Penpot Photoprism Plex Tiene aplicaciones bastante buenas Y conocidas Transmission Vauwarden Bueno, pues es una buena alternativa A Casa OS Y habrá que esperar Como evoluciona Si te ha gustado el vídeo Por favor, comparte Dale like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias.